¡Uy! Me enamoré de una chica, de una chica que es legal Me enamoré de una chica, de una chica que es legal Pero la muy traicionera, ella me quería sacar Pero la muy traicionera, ella me quería sacar ¡Ay, ay, ay! Yo no sé qué hacer Yo creo No se va a poder ¡Ay, ay, ay! Yo no sé qué hacer Yo creo No se va a poder ¡Uy! 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 ¡Salta, ranita, salta! ¡Uy! 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 Ella piensa que soy rico y no se va a equivocar Por eso soy un pobrecito y no se va a equivocar Por eso soy un pobrecito con la Johnny va a pasear Por eso soy un pobrecito con la Johnny va a pasear ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé qué hacer Yo creo No se va a poder Ay, ay, ay Yo no sé qué hacer Yo creo No se va a poder Y no les vaya a pasar como la paisana, compadre Y se les gana todo el último Allá para la mexicana Oyuki, el changato, como dice Y se les gana todo el último Y se les gana todo el último Y se les gana todo el último Y se les gana todo el último